Super rebajas, protección de espalda KR1C, muy ligera y transpirable, fabricada en polímero de alto rendimiento y con espuma BioFuam para tener una máxima seguridad. Parte inferior extendida para tener más protección, aparte los tirantes son elásticos y regulables y los podemos quitar y poner con un simple clic. Dispone de faja lumbar ajustable en velcro, regulable en altura y juntas de flexión horizontales para adaptarse mejor a las diferentes posturas de conducción. Y la tenemos en rebajas por tiempo limitado en 102€ y recuerda que el envío es gratis a Península, Baleares y a toda Portugal. Compra ahorrando y con la máxima confianza en monofesión.es